El tribunal como botín. Mientras los reflectores de altos sueldos se concentran casi siempre en legisladores de todos los niveles, hay quienes aprovechan que nadie revisa sus percepciones para servirse con la cuchara grande. Tal es el caso de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, quienes recién se autorizaron un incremento cercano al 25%. Con ello, hoy ganan casi 150 mil pesos mensuales por hacer videos rosas. No conforme, también se autoesignaron un bono de un mes por productividad, a pesar que su labor ha sido prácticamente nula. Y en unos meses recibirán otro bono, también de 30 días, por actividad electoral. Ello a pesar de que 2023 no es un año de elecciones. Quizá digan que ganan eso debido a que es muy cansado hacer TikToks, porque en lo referente a juicios electorales, JDCs, procedimientos sancionadores y recursos de revisión, este año ha sido de excesiva sequía. Pero en septiembre, las cosas habrán de cambiar en el Tribunal Electoral.